¡Redentora! ¡Redentora! ¡Vamos a fumarnos un porrito! ¡Uy, me viene muy bien! ¡Qué bien me viene! Yo no quiero, ¿eh? No, no, yo no quiero porque el psicólogo... ¡Ángela! Como vuelvas a mencionar al petado de tu psicólogo, te arranco la lengua. ¡Qué definitiva es! ¡Toma la chino! Siempre, siempre quise tener coche, sí. Un coche caravana lleno de cestas de picnic y selles de gabinete. Oye, ¿y si te puse un hijo a la vez? Me alegro mucho de volver a ver. Ha sido todo tan sorprendente. ¿Te importaría inseminarnos? ¿Y qué pasa si estoy loca? Que a veces alguien que ha ocupado a alguien con muy poco espacio en tu vida, de repente puede haber dejado un hijo ella, una semilla, un recuerdo... ¿La amistad me hace reír? ¿Me hace ser feliz? ¿O serán las tres? Vido un metro ochenta y cuatro, peso setenta y ocho kilos y calzo un cuarenta y cuatro. ¿Te interesa alguna otra medida? ¿Casado? ¿Novia? ¿Malicón? Y ahora... ¡Qué coño enceno! Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos.